Maxi, bienvenido a esta vuelta, ¿cómo estás? ¿Cómo digas todos? Ah, muy bien. Aquí están seleccionados, acá están los municipales de Rawson, el equipo más joven de los continentales, San Juaninos, el plantel con más juveniles, con Sergio Aguirre, Facundo Catapán, Leonardo Rodríguez, Daniel Lucero, Pedro Montillo, Alejandro Kic y Kevin Castro. Fuerte el aplauso para los municipales de Rawson, señores, a éxito, chicos. Impresionante, me encantan estos colores. ¿Cómo ves la vuelta y cómo estás vos, en lo personal? No, la vuelta es muy bien. Y la verdad, están hermosísimos. Trigésimo, octava edición de esta vuelta internacional. Tenemos que agradecer al gobierno de la provincia de San Juan y también a la Secretaría de Estado de Deporte. ¿Quién va llegando? ¿Quién es de los niños? Con Gaviria, la dupla explosiva. Sí, 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 con Gaviria, nos llevamos muy bien, tanto afuera. Llega el Boratán Cruz, sí. Llega Peter Sagan, el pedalista estrella de nuestra vuelta internacional. Un saludo a toda la gente. El próximo jueves, 30 señores.